Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Eli de Cube. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas porque por fin voy a revelar cuál va a ser el sexo de mi bebé o cuál es el sexo de mi bebé. Estoy embarazadita, ya tengo unos cuantos meses, estoy en el tercer trimestre y apenas me animé a hacer este tipo de videos porque obviamente me siento muy feliz, me siento con más energía, ya pasaron todos los síntomas que son difíciles al inicio porque yo fui de las que tuve todos los síntomas, nuevamente se los repito. Y bueno, les doy la bienvenida un poquito a el marco de lo que es mi diario de vida, explicándoles un poquito cómo fue la revelación de sexo, cómo quise hacerlo y por qué. Y pues bueno, quédense a ver todo el video porque va a estar padrísimo, así que vamos a comenzar. Bueno, ya estoy más cómoda, ya me puse dos almohaditas aquí en la parte de atrás para estar bien, feliz, en confianza, aquí cómoda platicando con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con el video. ¿Cómo fue que hice la revelación del sexo de mi bebé y por qué me pareció que esta era la mejor idea? Se las voy a compartir. Déjenme ustedes cómo quisieron compartir la noticia o cómo hicieron la revelación. Yo sé que ahorita, últimamente en estos últimos años o meses, se ha hecho la revelación así como de que se reúne la familia, velas del color del sexo del bebé, la mami ya sabe y de repente invita y da la gran noticia. Eso se me hace muy, muy bonito. Pero la verdad es que nuestra familia está, pues no, no vive, no es de la ciudad en donde estamos. Entonces teníamos que viajar y la verdad es que ya o al menos a mí ya me quemaba como que las ganas o las ansias de saber qué era el bebé. Entonces dije no, yo empecé a buscar ideas en Pinterest de algunos bloggers que sigo, que han compartido cómo se han enterado. Algunos lo hacen muy, muy en grande, con fiesta, otros como muy íntimo con algunas que otras amigas y otros también lo hacen con simplemente en pareja y se graban y ven su reacción. Entonces a mí eso se me hace muy bonito y dije lo voy a hacer simple así, que nada más sea en pareja, que nos enteremos los dos. Yo no voy a ver el papelito antes para que sea una sorpresa y seas como ese momento épico, de qué será, qué será el bebé, qué será nuestro bebé. Y bueno, a ver, yo lo que dije, primero dije quiero hacer como que la reunión. Después dije no, porque ya me quiero enterar y tenemos que viajar y tenemos que ponernos de acuerdo toda la familia y se pasa el tiempo y yo ya quiero saber. O sea, como que yo tenía las ganas de saber qué era. Algunas personas dicen ay, pero es que pues porque te querías enterar hubiera sido sorpresa y así, pero no sé como que yo y mi esposo también somos muy de planear las cosas. Entonces es como de que si ya íbamos a hacer algo, iba a ser planeado y para ir consiguiendo, para ir consiguiendo cosas poquito a poquito o como para tener esa conexión y no quedarme con esa incertidumbre de qué sería mi bebé. Entonces dije me quiero esforzar, quiero hacer algo bonito. Hay una laguna que a mí me gusta mucho que se llama Laguna de Chapulco, que me encanta porque se ve el atardecer, se ve el volcán, se ve todo muy, muy bonito. Les voy a dejar unas fotitos aquí para que observen que en realidad se ve muy, muy bonito. Hay patos, hay otros animalitos también, hay muchos, muchos patitos, pero llega un punto en donde las fotos, todo el pasto, las flores, los árboles se presta para hacer como una sesión de fotos. Entonces dije pues ahí, ese lugar me gusta, les digo quería esforzarme y empecé con esto. En primer lugar empecé consiguiendo esta que es un portarretrato. Déjenme se los enseño, aquí es donde está el bebé. Este portarretrato me gustó mucho porque dije se ve muy, a lo mejor no muy para la casa, no muy para aquí, como para donde lo tengo en la sala, pero el portarretrato se ve muy de foto, muy fotografiable. No sé si me dé a entender. Entonces dije con este portarretrato voy a poner la foto del bebé y lo quiero poner en una mesita. Nosotros ya tenemos aquí una mesita de esas que son como para ir a, pues sí, como día de campo o ir de picnic. Entonces esa mesita blanca fue que la llevamos a la laguna. También un día terminando el primer turno de trabajo en el consultorio cerré y me vine a la casa a comer y de repente pasé por un lugar en donde vendían telas y dije a ver, quiero hacer como una mesa bonita, algo padre. Y me empezaron a mostrar diferentes telas. Yo quería ir a Parisina, pero también como que dije si ya tengo a la señora que vende telas aquí, pues mejor con ella, ¿no? Y ya me empezó a mostrar telas, me empezó a mostrar telas rosas, telas azules. Y le dije, no, quiero algo que sea como blanco, como color huesito o tal vez azul con rosita, así como pabellón, como mitad y mitad para que la mesa quedara bonita. Ustedes me entienden así como que la idea, pues más o menos. Pero igual la señora no tenía, solamente tenía una azul que era muy, muy bonita. Pero dije, no, porque pues no. Y qué tal y no es, no es niño o qué tal y, o sea, no, no, no va a combinar, ¿no? ¿Qué tal y es niña? Y yo poniéndole mantel de niño como que no. Entonces justamente la señora me dijo, ah, ya me acordé, me queda este pedazo de tela blanquito y qué creen, era un color hueso súper bonito. Y yo me enamoré y dije, me lo llevo, démelo, démelo. Creo que me costó 30 pesos. Ya era lo último de tela que tenía y justamente fue que le quedó a la mesa para poder hacer lo de, lo de cómo quedaría la mesa de lo del bebé. Voy a meter al cel porque quiero ver cómo fue que quedó la mesa, cómo, aquí está. Aquí tengo la imagen, ustedes les voy a poner la imagen aquí para que la vean. Entonces conseguimos primero este portarretrato que fue la idea que yo tenía. Conseguí, ahí se iba a abrir, conseguí el mantel. Y también le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesitamos ir a Coppel porque me gustaría buscar unas, ¿cómo se le llaman? Decoraciones para el hogar, pero que sean así como de bebé, que se vea bonito. O simplemente cuando vas a un lugar donde hay decoraciones, tú como que conectas con la decoración y dices, este me lo llevo, este es para mí, ¿no? Entonces fuimos y encontramos conejitos, era como que la temporada de Pascua más o menos o una temporada en la que había bastantes conejitos. Y yo vi ese conejito, me encantó y dije, este me lo llevo. Vimos otros dos, tres que eran similares, eran igual doraditos, súper bonitos, pero dijimos, este es el como que el que más nos llama, más nos gusta. Y bueno, ya nada más íbamos por eso, yo quería así como un elefantito, como un osito, pero solamente había puros conejitos. Y el dorado era el que más se asemejaba para que fuera así como de bebé, ¿no? Ay, mi voz, como de bebé. Y bueno, ya que íbamos saliendo de Coppel, porque esto lo compramos en Coppel, porque en Coppel siempre encuentras, parece comercial, cosas de decoración muy bonitas y accesibles. Íbamos pasando y de repente mi esposo ve, no sé si lo alcancen a ver, es como una estructura en donde está una mujer y un hombre abrazándose. Es en colores, como yo los quería, claritos, así bonitos, que sean como neutros, niño y niña. Y la verdad es que nos gustó y mi esposo dijo, quiero llevarme este porque es como una representación del amor que nos tenemos. Y le dije, claro, está bien. Al principio como que no me parecía mucho la idea, porque dije, no va a combinar con el pastel que voy a mandar a hacer. Pero bueno, también dejo que él se involucre en estas cosas. No solamente es como de lo que yo digo, es lo que se hace. Simplemente que también, pues, él contribuyó. Entonces, más o menos así se veía. Y yo quería ir más allá, quería globitos. Entonces pasamos por justamente tres globos de helio, que era uno cremita, uno azulito y uno rosita, para que fuera así como el, 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 este, ¿cómo se llama? Como que poquitos globos, no muchos. También unas como decoraciones en papel china, así como para ponerle alrededor en la mesa, como pompones de papel china. Estaban como muy intensos los colores, pero dije, me lo llevo, este me gusta, y me gusta para la decoración. Y mi esposo me decía, pues, yo todo lo que tú quieras, yo te apoyo, porque sé qué es lo que quieres hacer. También imprimí dos hojas. Aquí estoy viendo todo lo historial en mi celular, lo tengo ahí. Imprimí una que dice, it's a boy, y otra que dice, it's a girl. Entonces ya teníamos la hoja para hacer la revelación de que la hoja que se cayera, significaba que no iba a ser el sexo del bebé, sino que la hoja que se quedara iba a ser el sexo del bebé. Entonces eso está bonito, porque fue un video que hicimos, que pudimos grabar, la verdad es que súper, súper bien. De ahí mandé a hacer el... ¿Qué más? Déjenme ver qué más tenía la mesa. Tenía el portarretrato, el pastel, el conejito, los globos, y también tenía un baberito que era de un osito beige neutro. Entonces puede ser tanto de niña como de niño. De ahí mandé a hacer el pastel. El pastel me gustó muchísimo. Es un pastel que obviamente vi en Pinterest. Y fue la idea que mandé que fuera beige con un signo de interrogación. La verdad es que pasteles había varios, muy, muy hermosos. Pero el que más me gustó fue el que mandé a hacer. Y la verdad es que en la pastelería que lo mandé a hacer en la ciudad de Puebla, sabía rico. Tenía un buen tamaño y justamente era lo que yo les pedí. O sea, no era como que me lo quisieron hacer parecido o no sé. Simplemente estas chicas que hacen estos pasteles son talentosísimas y me encantó el pastel que hicieron. Era para la porción de cuatro personas. Entonces realmente, ay, lo veo y se me antoja. No era para tantos porque solamente íbamos a ser nosotros. Bueno, ahora va el momento. Ya tenemos la mesita. Decidí que fuera en pareja. Decidí que fuera dentro del pastel que iba a mandar a hacer. Iba a ser el color del sexo del bebé. Ya sea azul para niño o rosa para niña. Entonces lo que hice fue que cuando le pedí a las doctoras que me dijeran el sexo del bebé, me lo pusieran en un papelito, lo doblé, lo guardé, no me ganó la ansia ni nada. Y después le hice una videollamada a una amiga y le digo, ¿sabes qué? Me tienes que ayudar en una misión, en una misión y vamos a hacer la videollamada y yo voy a abrir enfrente del celular de la llamada el sexo de mi bebé. Tú lo vas a ver, vas a ser la primera en saberlo, mi amiga santa. Y pues bueno, ella está en Baja California. Hicimos la llamada y ya cuando vio dijo, y ya ella fue la que mandó el mensaje. Yo le pasé el número de la pastelería a la pastelería para que ella le dijera qué iba a hacer. Yo le dije a la pastelería que un número, un número anónimo o bueno, les iba a decir cuál iba a ser el sexo de mi bebé para que pusieran el color dentro del pastel. Y entonces fue como que, ay, súper, súper, como que pues estuvo padre, ¿no? Que me ayudara y yo sin saber porque yo no quería enterarme. Que de hecho mi mamá una vez me dijo, ay, tú ya sabías, ¿verdad? Le dije, no mamá, es que de verdad no sé por qué no me crees, pero no, de verdad no me ganó el ansia. Y fue como muy íntimo. Mi mamá pensó que me había ganado las ganas de ver el papelito y que yo sabía y que todo fue actuado. Pero no, todo fue realmente verdadero y épico. Y bueno, tengo un video que es personal que hice para mí, para guardarlo, para mi recuerdo. Pero lo voy a abrir aquí con ustedes y lo voy a editar para que ustedes puedan también verlo. Pero a manera de, en diferentes tiempos, ¿por qué? Pues obviamente yo les estoy explicando aquí cómo fue todo, ¿no? Entonces ya nos fuimos a la laguna, el momento de los outfits. Dije, ¿qué me voy a poner? Me compré este vestido verde, que es vestido de maternidad, junto con otros vestidos de maternidad que encontré en Liverpool. Y encontré uno azul muy bonito, que me gustó. Y bastante fresco. La verdad es que en ese momento no iba pensando en comprar ropa para lo de la revelación. Pero ya lo tenía y cuando lo vi y dije, me conecto con estos asientos. Que este es el vestido que tiene que ser para la revelación. Y era azulito. Y yo sabía que en casa, o bueno, aquí en la casa tengo una diadema rosa. Que ustedes me van a ver en el video que la estoy usando. Entonces esa diadema rosa, me la puse, aretitos blancos de bolitas y todo muy bien. Y mi esposo, la verdad es que dije, puede que vaya de blanco, no puede ir de rosa. Porque no tiene ninguna playera rosa aquí en donde vivimos. No tiene ni una playera rosa. La verdad es que ya tenía yo la fecha del pastel. Ya teníamos, ya había yo mandado a la de los globos para cuando quería los globos de helio. Para que no se desinflaran. Y la verdad es que a veces, pues yo trabajando, él trabajando. Luego ya yo terminaba tarde en el consultorio. Luego él también salía tarde. Ya no nos daba tiempo así como de ir y buscar ropa adecuada. A lo mejor rosita o clarita para poder hacer la revelación. Entonces, para este momento, pues dijimos, chin, ya nos vemos bien mal. Porque parece que estamos deseando que sean niños. Porque estamos de azul los dos. Pero no, la verdad es que estábamos con la incertidumbre de va a ser niño o va a ser niña. Entonces, pero ya teníamos los outfits de niño. Y era así como de que, ay no, pobrecito. Porque si es niña, va a decir, ay, mis papás se vistieron de azul. De seguro no querían que fuera niña. Pero no es así. Simplemente que no teníamos otros outfits. Yo tenía mi outfit nuevo. Él tenía una playera azul muy bonita, clarita, que me gusta que se ponga. Entonces, le dije, ponte esta porque es como de color bebé, de color clarito. Y pues hacía juego con toda la mesita, ¿no? De ahí ya nos fuimos a la laguna. Pasamos por los globos. Hacía un montón de calor. Cuando llegamos a la laguna, el señor nos dice, a ver, a ver, aquí no se pueden meter mesas. Ni se puede hacer como que tu pachangón, ¿no? Y nosotros le explicamos que simplemente era para las fotos. Y la verdad es que fue casi, casi en frente de seguridad de la zona para que nos viera que no estábamos haciendo nada malo. Y empezamos con los preparativos para poder revelar esta situación de cuál sería el sexo de nuestro bebé. Y ustedes, les voy a dejar aquí con el video para que ustedes puedan observar todo lo que hicimos, la partida, los platitos que llevamos. Y vamos a ver ese video porque pues va a estar padre que ustedes también lo vean. Por ahí dijimos unas palabras que no sé si se las vaya a poner o se las vaya a ocultar porque realmente me hacen sentir muy sensible. Pero si pienso y considero que se las puedo mostrar, yo creo que si no tiene nada malo, pues ya se los muestro. Entonces partimos el pastel y ahí les va. Les voy a hacer la reseña de cómo fue para que ustedes vayan entendiendo toda esta situación. Empezamos partiendo el pastel después de las palabras que dijimos. La verdad es que yo tenía el nudo en la garganta. No podía hablar nada. Estaba súper emotiva. Era tanta mi emoción y mi ilusión y mi amor que al momento de dedicarle unas palabras a mi futuro hijo o hija, yo me quebraba en llanto y yo así de no puedo, no puedo hablar. Entonces mi esposo fue el que me hizo, me echó la mano, me hizo el paro y él fue el que dijo las palabras. Creo que él estaba menos nervioso que yo. No sé por qué. Yo estaba muy, muy emotiva. De verdad. Empezamos partiendo el pastel. Ahí está. Todo muy bien. Y después ya que vimos el color de la rebanada, de lo que salió adentro, yo lloré. Estuvimos ahí felices, nos abrazamos y todo muy bien. Así que, pues bueno, les voy a enseñar ese video para que vean cómo se fue partiendo el pastel. Y también cuál es el sexo de mi bebé. Porque ya les dije, la hoja que se caiga significa que ese no es, es la hoja que se quede. ¡Suscríbete! 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 Entonces, unas palabras, ¿verdad? A ver, empiezas. Bueno, entonces, estamos aquí en una etapa más. No, no voy a llorar, mejor no, no puedo. Ya, dime. No, no puedo, voy a llorar. Bueno, entonces, ¿listos? Una. No, los dos. Ah, listo. Una. Ya te pasan así, pasan así. ¿El de Bollor? Sí. ¿Lo vas a poner? No, no, no. Listos. Una. Bueno, vamos a hacer un triángulo, ¿va? Sí. ¿Cómo se parte de esta parte del cine? Lo bajo hasta abajo. ¡Saturo! ¡Saturo! Ahí hay una base, se me hace parte el vasillo. No, se me hace que hay una base ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Sí. Listo. Ya, métela ahí y sácala. ¡Ay, Dios! Ahí está, mira, ahí está la base. ¡Qué bonito es que está! ¡Felicidades! ¡Bien, señor! Acabamos de hacer la revelación del género de nuestro futuro bebé. Y vamos a soltar aquel que no salió en el pastel. ¿Cuál será? ¿A las tres? Una. Una. Dos. Tres. ¡Es un niño! ¡Es otro niño! Estamos rodeados de niños. La verdad es que me siento muy feliz de haberles hecho este video porque me hace recordar todos estos momentos que definitivamente, ¡ay! Los síntomas son los que nos hacen volver a vivir. Entonces yo por eso hago todo este tipo de cosas y pues se los comparto con muchísimo cariño, así que si te gustó este video te espero que le des mucho amor, que le des like, que lo compartas si quieres y también que a lo mejor si tú estás próxima a tener un bebé o una bebé o quieres planearlo, pues bueno, a lo mejor de aquí tomas alguna idea para poder hacer la revelación con tu familia. Te deseo lo mejor de todo corazón si tú estás embarazada, embarazado y estás viendo este video. Yo también agradezco todas sus felicitaciones a ustedes, a todas y cada una les he contestado en mi video de estoy embarazada y gracias por comentar, por estar ahí porque la verdad es que sentí que ya nadie veía mis videos, pero sé que hay gente ahí que conecta conmigo, que los ve y me hicieron sentir muy, muy bonito en mi corazoncito. Entonces, gracias a esos comentarios que me dicen que me ven muy bien, que me ven feliz en esta etapa, yo la verdad, ¿qué les digo chicas? Estoy enamoradísima de esta etapa y muy enamorada de este bebé y vean hasta me puse mi pulserita roja, esta me la hizo mi hermano, es de, dicen que te pongas algo rojo para evitar las malas vibras, porque uno nunca sabe y yo les estoy compartiendo este video, no sé si creer, no sé si no creer, pero aún así, yo no me meto con nadie, no he tenido problemas con nadie, pero no voy a ver por ahí una mal vibrosa o algún mal vibroso que nada más sea de malas intenciones y bueno, ustedes saben que hay gente muy, muy malvada en esta vida, así que yo me protejo y por favor ustedes mándenme su buena vibra con mi listoncito y todo en mi pancita para que pues mi bebé venga de la mejor manera, así que ustedes comentenme qué mitos y qué realidades o qué les pasó en su embarazo, yo estaré feliz de leerlas y de que compartan todas esas anécdotas que sé que nutren su corazón, así como mi bebé lo está haciendo ahora con el mío y pues bueno, no tengo nada más que decirles, las quiero mucho, bye. Chau.